Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta presentación de María de Serra cantando automático Vamos a ver que tal está Opa, es acá en Monterrey, o sea, ya vi ahí la descripción en Monterrey, en el Fluffest Y con este outfit que ya lo habíamos visto, ya lo he presentado en un video que me ha reaccionado Es que este momento del show ha de ser muy bueno, o sea, definitivamente la energía se ha de ir a tope con esta canción En cuanto empiece a sonar esta canción Sí, sí, muy explosiva esta Es que la rima que tiene ahí, este, me gusta ahí la referencia Sí, el jueguito ahí de palabras ¿Qué? Y dentro de los tonos armamos un par y los cuerpos bailando al ritmo de dale, dun, dale Tanto grito que se rompe Claro, hasta las lentitas se saca Yo pensé que los iba a aventar, eh, la verdad Algo así hubiera estado acá, medio, un poco peligroso, pero si hubiera visto bien No, no se puede estar regalando lentes tampoco Eso sí Eh, pero la parte lenta no la sentí tan lenta, fíjate O sea, la sentí un poco más rápido Justo, justo No sé si ya me estoy acostumbrando a lo mejor Puede ser ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser Es que la coreografía también siento que le usé un montón, este, aquí en vivo O sea, obviamente en el video, pues se miraba súper épica Pero aquí también siento que luce muy bien Sí, la gente se adelantó ahí con el daddy, daddy ¿Cómo está la gente de Monterrey esta noche? A ver por este lado ¿Están listo? ¿Están listos por el perreo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya ves por este lado? ¿Están listos por el perreo? ¿Sí o no? ¿Ve a dar Guerreo? ¡Ve a dar? ¿Sí o no? Qué calado ¿están? ¿Sí o no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!